un hermano a través de las redes sociales me consulta algunas cosas sobre el ave maría sobre la oración del ave maría y entre otras cosas por su preocupación por la manera como se reza de distintas maneras y con distintos añadidos no como algunas personas en un exceso de devoción agregan algunas frases al ave maría no cuando dicen en la primera parte del ave maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y agregan alguna frase allí antes de seguir santa maría madre de dios no este hermano me comenta también en redes sociales que algunas veces él ha escuchado rezar el ave maría diciendo dios te salve mamita maría llena eres de gracia cosas así yo creo que vale la pena que nosotros recordemos la naturaleza del ave maría y como esta oración es una de las tradicionales oraciones católicas de las más importantes que tienen mucho tiempo de oración donde se ha rezado por muchísimo tiempo la primera parte del ave maría está tomada del evangelio de lucas y de dos pasajes distintos como sabemos primero la anunciación encarnación cuando el ángel se le parece a la virgen maría y le dice salve maría la saluda salve maría y la describe como llena de gracia que haritomene en griego recordemos que el evangelio de lucas se escribió en griego este hermano me pregunta no nos servirá el arameo para entender mejor el origen del ave maría no porque el ave maría nunca se escribió en arameo el arameo era la lengua que hablaba jesús pero el ave maría proviene del griego recordemos y el griego porque la primera parte del ave maría se toma del evangelio de lucas como he explicado y el evangelio de lucas es un evangelio escrito para los griegos en griego el original no existe original en en arameo el original es en griego en consecuencia cuando dice dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo no el señor está contigo el señor es contigo este pasaje corresponde a la anunciación encarnación al encuentro del ángel y luego el evangelio de lucas nos describe que la virgen va a buscar a su prima isabel para servirla y la prima isabel le dice bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre esta es la 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 otra parte de la primera parte del ave maría y por eso toda la primera parte del ave maría es una parte en la que coincidimos con los ortodoxos rezan el mismo esta mismo ave maría esta primera parte dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús la segunda parte es la adición de la clásica oración cristiana por la propia salvación por el bienestar en esta vida y por la salvación en la eterna y por eso viene santa maría madre de dios desde el siglo cuarto el reconocimiento del de el dogma de que maría es madre de dios no solamente madre del hombre jesucristo sino madre del hombre dios es teótocos madre de dios santa maría madre de dios desde el siglo cuarto ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte esta oración añadida se ha rezado por siglos y la primera versión la que se encuentra escrita es una versión del del 1400 escrita por el famoso apologista girólamo sabonarola y esta apología que en la que él hace de las oraciones cristianas de las oraciones que se rezan habitualmente presenta el ave maría en latín completo en esta versión el amigo que nos consulta no nos pregunta por qué el ave maría comienza diciendo dios te salve maría si maría no necesita la salvación de dios no en este caso el salve es el saludo en latín se realizaba en esa época y que es la que se sabe que que el ángel le pronuncia cuando nosotros escuchamos el ave maría en las palabras originales en griego nosotros sabemos que en el evangelio de lucas aparece como jaire maría jaire maría que jaritomene te saludo maría llena de gracia y salve es el saludo habitual que se había impuesto a raíz del imperio romano que significa tú estás salvada estás bien que estás esa era la naturaleza del saludo no gracia para ti maría tú estás salvada entonces cuando nosotros decimos dios te salve maría no estamos pidiendo que dios salve a maría no esa no es la idea de la oración lo que estamos haciendo es saludándola dios te salve dios te saluda maría y llena eres de gracia porque justamente sería una contradicción que nosotros llamemos a maría pidamos que dios salve a maría al mismo tiempo que la estamos llamando que jaritomene llena de gracia y porque llena de gracia significa que nadie puede contener más gracia que ella y en consecuencia no necesita ser que dios la salve en este momento o que la tenga que salvar después de haberla elegido y de haberla creado entonces aquí entramos al tema dogmático de cómo se produce la inmaculada concepción no no es pertinente entrar a las complejidades de ese tema en este momento pero lo que afirmamos nosotros los católicos es que maría fue aplicada en ella los dones de la salvación en anticipación del papel que iba a cumplir en la historia de la salvación entonces nosotros por eso la llamamos llena de gracia este término griego que es una sola palabra no es difícil de reproducir en español porque nosotros decimos llena de gracia con tres palabras mientras que la palabra que jaritomene es una sola llena de gracia para describirla a ella en su naturaleza como ella es la llena de gracia entonces es importante que nosotros tratemos de mantener esta oración en su sentido original tal como nos ha sido dado no el y para eso tenemos la la versión original la la primera versión del ave maría escrita completa es una versión que se encuentra en latín de la oración del ave maría no los pasajes bíblicos que inspiran el ave maría se encuentran en griego pero como he dicho en el siglo 15 nosotros tenemos la primera versión completa del ave maría escrita en latín salve maría gracia plena dominus tecum benedicta tu y mulieribus en benedictus fructus ventris tu y jesus de ahí es donde nosotros tomamos la versión en español y por eso es que no es recomendable que nosotros hagamos agregados que pueden tener muy buena intención y que pueden estar inspirados por una gran devoción un gran amor a la santísima virgen pero para eso nosotros tenemos otras oraciones podemos realizar otras oraciones podemos añadir al rosario además de las letanías podemos añadir oraciones personales sobre todo cuando rezamos el rosario solos pero no es conveniente distorsionar la oración del ave maría para agregar algunas cuestiones de piedad particular porque de esa manera nosotros rompemos la unidad con que reza toda la iglesia el ave maría y recordemos que cuando rezamos estas oraciones que forman parte de la tradición de la iglesia heredadas por el mismo señor a través del evangelio como es el padre nuestro o el ave maría por ejemplo estas oraciones son oraciones que nosotros tenemos que tratar de elevar sin distorsionar para que podamos rezarla en unidad con todos los cristianos en el mundo y podamos elevar una misma y única oración que se levante al cielo como un incienso no como señala la tradición de la iglesia de lo que significa la oración común de los fieles cuando rezamos juntos y cuando rezamos juntos me refiero también a cuando cada uno de nosotros reza en particular porque cuando rezamos en particular el santo rosario por ejemplo que es cuando más repetimos el ave maría recordemos que estamos rezando una oración que es de la iglesia una oración que forma parte de la iglesia y en consecuencia nuestra oración no sube aislada sino que se une a las otras oraciones del ave maría a las otras oraciones del rosario que están elevando hermanos en todo el mundo en distintas partes del mundo en distintos momentos de la historia se están elevando en unión con esas oraciones al cielo para conmover a nuestra madre para que interceda por nosotros ese es el objetivo del ave maría y de esta cadena de ave marías que es el santo rosario entonces es importante recordar que esta oración tan sencilla tiene un origen bíblico fundamental para nosotros tiene una segunda parte que resume lo que afirmamos de la santísima virgen maría y la plegaria que elevamos a a dios por nuestro bien y por nuestra salvación resumida de una manera maravillosa y simple precisamente para que podamos aprenderla y elevarla con amor con constancia con fidelidad todos juntos como miembros de una sola iglesia y de una sola comunidad que tengas un buen día ¡Gracias! 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 Gracias.